Yo soy Panchita Pocosa Ya estamos en vivo Ya estamos en vivo ya pueden empezar a donar por favor Ya pueden empezar a hacer sus donaciones Así que bienvenidos al canal de Panchita Panchita Esperamos sus donaciones Así que pueden empezar a puchar lo que sea su voluntad Porque queremos pagar la luz, el internet Y este... Y... Y pues... No sé, pues que me lleven al Mcdonald's o algo allí Los dos tienen botones Si, los dos tenemos botones También puedes donar al mío si quieres Ahí para todos los creadores de Fortnite Ahí si quieren donar a la gente que le guste Échenle Pueden donar, no hay problema Hola, Rory Pueden... ¡Fuuuh! Ok, vamos a hacer. Estamos jugando con Freddy, Chukla y Purpusa. O sea, para que todos los espectadores de inglés, Purpusa, también conocido como Tony, Freddy, Freddy, y Chukla, Pancho López. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Dónde? Eh, les digo Dusty. No. Aquí. No, aquí, aquí. Piso picado. Piso picado. Quiero mandar un saludo divino especial para mi compa Giovanni, compa Joel, que estaba jugando ese rato, quisieron conectarse, yo creo que les quitaron el Playstation de vuelta. Pórtense bien muchachos, hombre. Que nada cuesta, hombre. No, 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 no. Si quieres donar, pique a mi canal y preso el último botón y verás un pequeño botón que dice Donate. Si quieres un amigo, Freddy, o Purpusa. Prende. 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 Ah, arriba. Si quieres un amigo, entonces, solo ven a nosotros. Si quieres un amigo, entonces, solo ven a nosotros. Se ve nuestras naves en la parte superior derecha. Y te deberías un amigo. Necesitamos un amigo. Si tienes un amigo, los hayes, o Merikin. Si alguien me tumba ese compa. Merikin. Y... ¿Perno, trabajo? Sí. Si. Si te vayas. Si eres no familiar con lo que esto es, se llama The Getaway. Y... No streaming tan vez. Porque... Hey, diles que ya vas a empezar a streaming también el Black Ops No, el Black Ops Um, we don't have that yet Mañana lo vamos a ir a comprar So, tomorrow I'm supposed to be going to go buy the Black Ops 4 Beta So, we're going to be streaming that once I buy it But you guys might see that I have the wrong agent I didn't buy it since it's in the shop today I didn't buy it like that I bought it right when it came out from the starter pack And just in case you're unfamiliar, I believe Where's that? Where is that? Ah, no manches Hey, watch out for the area, get out That's all Freddy Freddy, get out for the area That's all Pachita Oh Freddy, killed him Oh my god That's all Pachita That's all Pachita Eso es lo que hay aquí en Fortnite con la rada del chino más malo This is what's in my shop today Wow Look, see How this one's back But It was actually a starter pack Wow, they're going to buy it Esto es lo que hay en Fortnite compas K5 Chancla, compa Pupusa, compa DJ Freddy, Pachita Pachita Give a like, subscribe and donation Go check a Pupusa channel A Pupusa, Kila, chano DJ Freddy, chano And por supuesto K5 Chancla together K5 Chancla, K5 Chancla K5 Chancla together And put a like Don't like, put it down I don't care But guys, subscribe Pass the word Pass the word Run the word Tell Prick Cousin Primos Nephews Grandmas Ma Daddy Grandpa Brother Daddy Anyone can check the channels For those players The best team in the Fortnite Everybody back Pos que es what The best players Bueno No sé qué dijo Pero sé chato Disculpa Chato Disculpa Que vio That's a big shout out Para mi compa Matías de Argentina If you guys want to play to us Manden la invitacion And Ander Por ver No me Que Hey, quien está transmitiendo Chacla o Panchito Panchito Panchita, Panchita Todo están No Va a tomar una foto Y la voy a subir a Instagram Pfff 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 Habla pues Para que la gente sepa No se aburran And don't forget guys Panchita, Panchita No tiene Instagram No No He can go on Instagram He got nine years He got nine I do have Snapchat I do have Snapchat But I barely go on that Ay, chica No tiene nine years Mama tiene ocho orejas Pff Only have Snapchat But I barely Go on it zent Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Vas a parar o qué? ¿Vas a parar o qué? No. ¿Adónde? Vamos a ver ¿Para quién? El Pro Team ¿Quién es ese? Saludos para el Pro del Team ¿Quién es el Pro del Team? ¿La chancla no? Ah, yo pensé que yo... ¿El qué? ¿Qué dijo? La Pro del Team ¿Qué es eso? La más buena El profesional del equipo Ya valió ¿La chancla o no? Si, panchito, panchito No, es panchita, panchita Acá, panchito, puta ¡Esa es mía! ¡Esa es mía! Ándale, po, pusa Ándale, po Ahí está, están tirando, están tirando Eres tú, loco ¡Para la chancla ¡Para la chancla! ¡Nos vemos! ¡Para la chancla! ¡Señor de la chancla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Estamos en aire? Sí Recuerden que estamos en aire Ya pueden Puchar el botón de donación Si quieren donar lo que sea su voluntad Bienvenido Porque tenemos que apagar luz, internet Los controles se descomponen Y la gasolina está cara Para venir a jugar Así que la babysitter también La babysitter yo la pago Compa Un saludo ahí para el compa Popusa, compa DJ Freddy El compa Alfa Zombie Para el S.B. Dominguez también saludos Este un saludo Para todos y cada uno de ustedes Gracias, gracias, gracias A todos el compa Dani Tovares Hasta Tijuana, Sonora, Ensenada También allá el paso Chihuahua, Los Ángeles, Long Beach Paramount, Southgate, Downey Las Vegas Todos ranchos comensinos que nos rodean Y un chanclazo muy en especial Para el compa fan número uno de chancla Que se acaba de cambiar nombre La chancla Undersquared 56 Un saludo para mi compa Dani Tovares Para el compa... Su carnalito de esto Eh, Dani Oh, Steven That's your brother, Nate, right? Steven Eh, se llama Steven tu hermano, ah? Un saludo para el compa Steven Ahí estamos, canijo Cuando usted quiera jugar con la chancla Mándame la invitación y jugamos Un saludo para el compa Lobito también Familia Castillo Para la señora Blanca Sánchez Don Alfonso Castillo Y un saludo ahí para el Guasa Guasa también que está trabajando ahorita con nosotros Gracias por la suscripción ¿Cómo se llama el Guasa-Guasa? Guasa-Guasa Estabao Vámonos Recio Eso es todo, Guasa-Guasa Guasa-Guasa Vamos a hacer algo también para el chorizo Que ayer jugamos Ah, qué perro Juegase, ve la neta Oh, sí, chorizo Chorizo Solo me pico un pa' el chorizo ¿A dónde? ¿Dónde vamos? No Ahí era Muchas personas Vamos Nosotros somos unos Unos pro nosotros Nosotros somos bien buenos Para morirnos rápido Que no perdamos la costumbre No sabemos jugar Pero somos bien buenos Para que nos maten rápido Somos el equipo Precoz Porque de volada Acabamos el juego Miren el canal de Freddy Pupusa y la Chakla En inglés, en inglés, en inglés O para los que hablan talking Que chequen el canal de Pupusa, Digifreddy, la chancla. Arriba la mountain, arriba la mountain, Pachita. Miradme, de la zona. Ya me tumbaron. Eh, ¿qué? ¿Nos vamos a regular? Nos vamos a jugar un regular, ¿no? Para que ganemos algo, ¿no? Pero encima es malo, ¿no? Un saludo para los nueve espectadores de Pachita. Esa, big shout-out for all of you guys. Thank you for the support. Gracias, Pachita. Nice. Eh, eh. Pone, pones cual regular, ¿no? Pa ver si la ganamos, ¿no? Scooby-Doo, Papa. Scooby-Doo, Papa. Estamos haciendo los retos también de la semana. agarrando el rompecabezas y estrellas este, úsalo ahí para todos los que toman leche con chocomil se hace yo ahora tomo una ya me tomo una bien fría una bien fría, una coca bien fría mañana, mañana vamos a hacer un directo nosotros, chancla mañana va a hacer su directo yo también vamos a ir transmitiendo, vamos a hacer un directo en la tarde vamos a hacerlo vamos a hacerlo así que los esperamos vamos a empezarlo desde las 7 hasta las 10 lo que salga, lo que venga y aquí nos andamos cortando que hay que 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 las mejores partidas y que las no aquí es lo que se es compas vamos a irnos con pupusa a como vienen, hay veces que ganamos veces que perdemos veces que matan a todo el equipo un cabrón y a veces pues no pueden, porque siguen saliendo también sabe, pues disculpa otra cosa y tengo una noticia y tengo una noticia importante para ustedes para empezar mañana Pachita Pachita hace los videos para Blanca 4 vamos a hacer y tengo un botón para un donación para chancla yo pucusa y freddy yo voy a escuelas o yo no voy a estar en línea todo el tiempo chancla anda buscando a alguien que quiera donar 50 playstation ya sean usados o sean nuevos para regalárselos a las familias que tienen hijos que comparten el playstation como bolitas como bolitas ahí está para familia chaves familia que estamos jugando por cierto say um what regular o del otro si regular y por qué mandaron a freddy porque estaba aquí gralas m en el Rock es que todo Se fue, se fue, se nos fue uno de los pros, entonces la vamos a ganar, un saludo ahí para Samantha, para compa Oliver también, compa Víctor Pequemenoso, un saludo ahí para la familia Továrez también, como chingado no, de parte de la chancla, un saludo ahí para la familia Castillo, familia López, familia Beltrán también, familia Gutiérrez, un saludo ahí para Chente Artillería, que dijo que se iba de viaje, pero yo creo que se iba de vieja, no, de vieja más bien, un saludo para doña Nancy, que ya lo pone a hacer que hacer al cabrón, ahora sí, Recuerden, ahí está el botón de donación, así que, desde un penny hasta lo que sea su voluntad, no somos chiquiones, corran a vos, La chacra así es malo, pero ya está viejo, pero vamos, vamos ayudando a la juventud, Ay, ¿dónde está todo? Estamos todos separados, ¿sabes? Yo estoy aquí en Tijuana, No, trucha, la pupusa, porque ya viene la tormenta, ¿Que nos vamos yendo o qué? Pues sí, no, Yo traigo un saltarín, Eso, eh, ¿Que pasa, man? ¿Qué pasa, man? Yo ya estoy acá en el circuito, acá los espero ¿Qué también haces? Vete a mi amiga Yo lo hice Un saludo para todas las niñas que le hacen bullying a sus papás Venga el panchito, ¿nos vamos? Ey, ese ya viene volando en el tiburón, ¿eh? Ahí sí, como es el dueño del... Vente, porque ese ya viene acá en el tiburón No, chale, si no, ahí a Luis, no, no, no es loca Vente, vente, vente ¿Aca conmigo no? Sí, yo quiero tu abatado Oh, si, como es mi hijo, eh Pues yo voy a correr ya como loco a la zona, eh Y cabo, yo no estoy bien vivo Un saludo ahí para el compa Joel, compa Giovanni, un saludo ahí De parte de su compa Chancla La más mala de Fortnite Eso soy yo Que estáis en Huaymereke o las cupas Las ranadas She dropped something because I see somebody Donde? She's going to be I saw somebody ¿Y Popusa? ¿Está contigo? No. ¿Dónde está Popusa? ¿Popusa está conmigo? Sí. Mira, no lo veo. Mira. Mira atrás. Mira atrás. Mira, mira. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, gracias, Tony. Ven, Pachita. Ya la está, Tony. Pachito. La sombra, la sombra, la tormenta. Gracias. ¿Vamos? Y ahí hay gente, hay gente, hay gente. Mira, ahí hay gente brincando como loco. ¿Dónde? Ahí, corriendo en el norte-est. ¿En el norte-est? Sí, aquí está. Vete, papi, vete. Vete, pues, yo... Ya. ¿A qué altura, Chandra? ¡Vamos! 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 No, 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 no! Ok. People are hearing me. They are having a... ¡No! Son dos. Son tres, son dos chinos. Hijo de... de todo alguien atumó no 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 ese güey quien me tiene que venir a matar compa ese no es que eran dos team diferentes un saludo para todos los compas que les gusta el cumpleaños con el cubo de manzana está bien perdón ya está todo pupusa vámonos para el otro mirámos ¿quién traía ese escar? yo vámonos pero hay que tratar de caer juntos la venta se pasa ponen una parte y luego caen en otra la cambian luego cuando vayan uno cae en los suelos la neta vamos vamos cayendo todos al mismo lugar vaya pues y 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